Diferentes personalidades que elaboran por y para los ayuntamientos asuman que el llamado de la Liga Municipal Dominicana y del Ministerio de Medio Ambiente de que se debe reinventar el vertedero de Duquesa. Como nos cuenta Gésida Guzmán, algunos proponen convertir el depósito de desechos en una fuente para generar energía. El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, Pedro Richardson, precisó que los cabildos no tienen la capacidad para resolver la problemática de los residuos sólidos por sí solos. Nosotros tenemos en el país no solo Duquesa, tenemos 158 botaderos a cielo abierto, algunos en sitios tan estratégicos como en los pueblos turísticos más importantes. Posición que también apoya el presidente de la Federación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios, Leonardo Antonio Suero. Lo único que hace falta es la inversión y la parte privada y la parte pública, ponerse de acuerdo y resolverse problemas acuciantes de recogida de basura, porque de alguna forma u otra esto es un país que vive del turismo. Mientras que para el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, señaló que el problema de los vertederos se puede solucionar convirtiendo esos desechos en energía eléctrica. Aquí vienen 100.000 gente hablando de que quieren la basura para industrializarla y que la clasifiquemos y a la postre no se hace nada. Ahí tenemos la basura en el vertedero de Duquesa, vamos a industrializarla, vamos a producir energía, vamos a producir abono y ahí se le da el uso al vertedero que sea. Recordamos que en torno a este problema social y medioambiental, la mancomunidad del Gran Santo Domingo ha precisado que para enfrentarlo se necesita la unificación del gobierno, los cabildos y el sector empresarial. Gésida Guzmán, NCDN.